Bueno, Vilches al menos tiene muy buen gusto en una cosa, y es... No, Vilches no, perdón, Mahamud. Y es que usa like, que está mamadísimo. Ya, bueno. No usa like twink. A ver, los dos son importantes. No. ¿Sí? No. Putoplet de miel. El botón checo es... Creo que es partida. Es partida. Si es partida, me parece un poco rara, pero bueno. Vale, no, no es partida. Es el traje del Dark Knight. Ah. ¿Es partida? Creo que es partida, eh. Si. Nice. Supongo. ¿Cómo lo hacéis para fijaros siempre? 69, nice. Oh, ya no. ¡Ey! Dame chocolate. Perdona. Perdona. Que casi le quito un stock a Vilches, Bahamud. Sí, sí. Madre mía. Perdona. Madre mía, el Bahamud. ¿Cómo está? ¿Cómo está mi padre? Mamadísimo. Qué suerte. ¿Se ha hecho ya o se tiene que hacer o...? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Es tu primer torneo, Bahamud? Sí, pero... O sea, tengo entendido que este, aparte de online, también le da a tope con su hermano. ¿No será MKLeo disfrazado o algo? Ya sabes como... Debe ser la versión mayor que era el jugador este peruano. 69, nice. Es que no miras otra cosa. Es que es acojonantes. El jugador este peruano que ha salido de un pueblo y empezó a reventar a todo el mundo. ¿Cuál era? De 64. Ah, Alvin. Sí. El crack. Aquí tenemos nuestra versión, que es Bahamud. Alvin es un crack. Saludos, Alvin. No creo que nos esté mirando, compatriota. Ya, pero... Eres la vida, tío. Dash Attack. Guau. Es que mira cómo va sin miedo, va. O sea, no tiene ningún tipo de respeto por él. No lo conoce. Efe tilt. Fer. Es que no está respetando ninguna opción de alucina. Fer. ¿Para qué? Para aquí. Dash Attack. Oh, después cómo? Qué narices. Fer. Backer. Mira. Toma. Sin miedo. Cero miedo. ¿Qué es esto? ¿Quién eres, Bahamud? ¿De dónde saliste? Da un tilt. Era... Era Sid Pozo este hombre. No. 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 ¿Qué? 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 ¿A quién se le ocurre esto? ¿A quién se le ocurre esto? ¿Estás loco? ¡Eres! Estás loco. ¡Eres! 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 ¡Dios mío! ¡Esto no es humano! ¡Esto! 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 ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ha venido a vernos? Sé que juega también con su hermano, que también estaba en el torneo. ¿Y su hermano King Nariz Dess es? ¿MKleo? ¿Sí? ¡Esto es tu! Por supuesto. Pues si, ha decidido que de espada a espada no puede, así que ahora va a ir con zoneo de proyectiles con ROP. Está avasallando de proyectiles, forward smash, o sea es que directamente no quiero hacer nada, pero bueno, Vilches ahora de hecho no puedo jugar de tu a tu, tengo que jugar muy en serio contra este señor. Está haciendo todas las movidas de cancel aéreo además, o sea, ya no hay juegos, se acabó el smash en el smash casual, ahora jugamos en serio, el smash loss. Pero vamos, que a Bajamundo le está importando mucho eso, o sea tiene una desventaja de 90% y sigue tirándose en su cara. Sí, pero el cambio está siendo brutal, o sea, mira como ha buscado el chuframe además. Pero no está parando. Le ha tocado una vez, le ha tocado una vez, le ha tocado una vez, no puede. Es que es Vilches, al final sigue siendo Vilches. Sí, sí, por supuesto. Como castiga. Upper. Láser. Es que no le puede tocar. Castigadísimo, estás muerto. Estás muertísimo, muertísimo está. Sí, sí. Estoy esperando ahora que haga ese down no oficial. Dash attack. Fair. Uy, uy. Down tilt. Fair. Fair. Bahamundo, no se está chantando. No se chanta. Grab. Up throw. Fair. Ya le ha ido el salto perfectamente. ¿Cómo se lo conoce? ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se conoce? Ese tilt. ¿Cómo se conoce? Y volvemos, y volvemos. Estamos todavía casi empatados. Madre mía. Down tilt. Increíble. Increíble. Decide que no es posible pelear de tete a tete con este AIK. Esto, esto es de otro mundo. Dash attack. Es de otro mundo, eh. Es que... Uff. Ner. Estás, estás loquísimo, pavo. Estás muy loco. Estás loquísimo. Down throw. Fair. Down tilt. Madre mía. Cómo es tan grande lo que le llega a ese fair. F tilt. Sobrevive, pero... No, vale, vale, vale. No nos pasemos. Ner. Ab. Eh. Bahamut. Dios mío. Bahamut. ¿Quién eres? No. 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 Api y se lo ha llevado con él. Y. 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 Eh. Es... Es... Es mi padre, mi madre, mi tío, mi familia. Es... Es Dios. Es mi religión. Bahamut es mi religión. Yo. 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 No. Yo. No. Yo no sé nada de Smash Bros. Yo no sé nada de Smash Bros. Yo no sé nada de Smash Bros. Me voy. Me voy. Yo no tengo nada más que decir. Es 57. Es 59. 59. 59. 59. 59. 59. ¿Quién eres, Bahamut? ¿Quién eres, Bahamut? ¿Qué dices en el chat? ¿Qué dices? Online y con su hermano también, ¿no? Sé que su hermano también estaba metido... Sí, sí, o sea, están... Sí, pero están los dos ahí todo el día taca, 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 eh. ¿Pero quiénes son? ¿Por...? ¿Por eso? Bueno, y de jugar en su casa. ¿Qué bien? ¿En una...? Tal cual. No, bueno. Todo lo que yo sé es más... No, yo no sé nada, es que... ¿Lash? Es que es ridículo. Está jugando como si fuese... No me toméis a mal, pero es como si fuese un fighting game distinto y está jugando perfectamente... ¡Sí! Y es más, no está respetando ninguna opción. ¡No tiene nada de miedo! Es que es imposible predecirle, porque... Es que... Es imposible saber que tiene en la cabeza. Por cierto, me he perdido un 69 Nice. Eh... Está jugando a un nivel ridículo, este señor, que solamente juega online y con su hermano. Como su hermano no sea literalmente MKLeo o... O Mew2King o algo... No lo entiendo. ¿Eres MKLeo? ¿Eres Dios? Vale. ¿Estáis enfermos? ¿Pero qué un puto pasa? Declaraciones durísimas de su hermano es Dios. Casi Dios. Vale. Vale, Vilches ha dicho que se acabaron las tonterías. ¿Qué está pasando? Está jugando a tirar todos los proyectiles que tiene. Pero antes pasó lo mismo, o sea... Vale, nerd. Vale. Igualmente quitarle dos partidas... O sea, incluso si pierde. Son dos partidas que le ha quitado Vilches. Sí. Y... Es que ahora necesita un reverse GO para... Para ganar Vilches. O sea, no es moco de pavo. Lo consiga o no, es... Vale. Bombita. Y ha hecho un DI perfecto. Vale, nerd. Ok. Vale. Pero en la partida anterior empezó igual. Sí, es justo lo que estaba pensando. Que vale, si ahora parece que... No tiene nada, pero... Uy, ahí te lo está. Me ha jugado. Uh, pues luego echamos unas. Sí, aquí también. Sí, sí. Y Tekken, no jugues Tekken. Ah, mierda. Yo decía... Yo decía lo mismo, eh. Yo decía lo mismo. Eso es una opinión muy mala. Bueno, el caso es que... El caso es que... Esa me ha herido mucho. Nerf. A ver, que sí. Dash Attack. 69 Nice. Joder, ¿por qué? Nerf. Sí, sí, sí. Es... Adiós. Ah, bueno, no. Puede volver, puede volver. Esta es la primera vez que le veo hacer un counter. Y es en esa situación. Es que juega muy bien. Pero es que está loquísimo. Pero como no se trae streams todo el día, no entiendo dónde saca esta Tekken jugando online. En online no hay gente buena. O sea, alguno hay. Pero... Pero... No entiendo. Ha hecho los dos primeros golpes y ya me he cancelado. Eso no lo he hecho. Vale, ok, ok, ok. Eso tiene más sentido. Esto ya cuadro un poco más. Es que también juegan al Fighters, así que... Ah, claro. Fighters que tiene la misma sex. Es Smash Bros. El mismo juego. Sí, tío. Nerf. F Tilt. Y aguanta. Muy buen día. Disculpa. Es que está... Es que está loquísimo. Está puto enfermo. Tilt. Backer. Madre mía. Ush. ¿Dónde he visto la espada de ahí, qué? Entre las cejas de Link. Uhhh. NERF. Ahí era Aper, tío. Uhhh. Oh, vaya. Nooo. Pero... ¿Qué es? ¿Qué es lo mío? Primero está perdido de biches en este match. NERF. Digo, no sé qué es. Ya, no sé nada. NERF. Fer. Sí, es el NERF. Grab. Lo lee. Fer. Está recortando distancias poco a poco. Boomerang. ¿Cómo se hace la marcha atrás? Y para el Badamund. ¿Cómo lo haga? Joder. ¿Cómo haga? Un reverse 3-stop. NERF. NERF. Aperf. Vale, eso no ha bloqueado. Venga, para el otro lado. Venga, tú. Bota, bota, rebota. Sí, no, no. O sea... Sí, 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 sí. Vale. No, no está muerto. Ahora sí está muerto. Sí, sí, sí. Vale, ok. Eso tiene un poco más de sentido. Muy bien jugado por parte de Vilches. Bien, 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 bien. Buena Vilches. Es que quiero comer, pero no me quiero atragantar con el huesito. Cómetela, cómetela. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre del amor hermoso. Qué sudada llevo. Ah, de nuevo. Kalos. Bumenan. Aper. Grab. Este lo ha elegido Ike. Lo ha elegido Ike, sí. Me parece un poco raro. Raro. Hombre, supongo que lo que quiere ahora mismo es aprovechar... Eso, ¿ves? Una situación que estaría en mucha desventaja a Link sería que tuviese la mala suerte de regresar en una plataforma superior y que él le pegue un fer en la boca. O en cualquier otra parte del cuerpo. Total, porque total es Smash. Sí, pero... ¿Y si es este Smash? Estoy jugando un Smash de muy alto nivel. Me gusta este juego de golpe. Un poquito, no mucho. Sí, hoy este juego ha estado bonito. Hoy este juego está muy bien. Otro día no, pero hoy es buen Smash. Como está presionando mi padre Bahamut. Madre mía, madre mía. Uh, no lo entiendo ahí. Cristo. No castiga. Tit. Uh, ese NER está muy bien. Aper, no basta. Aguanta, aguanta. Es tontito por eso. Por favor, por favor. ено. Capoe, buena gra DFAT. No quiero que haya dimensiones, perdida aún. Capoe, tenésという. допus de Kowithil, leye han sudessus y ¡hjajajajaja! Es madre que suena abatizla. ¡No voy aницу! No sé, no. Tengo miedo de seguir gritando y desconcentrarlos, por eso estoy callándome la boca, pero es que no quiero, no quiero más. Es que no se puede muy bien comentar el estilo de juego de BAMU, porque... Es que claro, está haciendo cosas que están funcionando, porque no... Y vuelve. Justísima. Es que no quiero decir nada. Madre mía. Madre mía. No sé si quiero, no sé si debería. NER, de parte de Vilches. Está bien que comentes. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien por parte de Vilches. Tenemos la bomba en el suelo. Lleva un buen rato que no consigue tocarle. Bueno, con Vitos, tenemos con Vitos. Regraud. NER. NER. Sí, vuelve. FF TIT, no basta. ¿Pero cómo le quiere decir al GIL? Estás enfermo. Ay. Empty jump, no hay nada. DASH ATTACK. Vale, casi, casi, casi. No, 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 en este escenario imposible. VAKER. Si queda quieto. El Stair Down. NER. F Tilt. Hace el otro lado de la pantalla. Madre mía. Es que lo estoy pasando peor yo que ellos Increíble, increíble La forma de esquivar ese net Se están acercando mucho La ventaja inicial de Bamut Están ahora muy guarados Aper, no basta Ese tilt, ¿Ese tilt podría haber matado tranquilamente? Oh no Up smash Ya le pasó al anterior exactamente igual Exactamente igual Es que ha esperado que Ike se meta Y no lo ha hecho Yo también hubiese entrado Ha parado en el momento preciso NER, BAKER A Ike no le cuesta el más daño Si le da, claro Pero es que le está dando Blooke a la bomba Ese es base, es muy muy bueno El mejor ataque del juego El mejor ataque del juego es una delinque Y en el de Young Link que mata a 110 Si tu personaje está medio muerto Futsul No he intencionado, pero bueno Futsul igual NER Down tilt Fair NER Upper Backer 79% Casi nice Ojo No Ay Dios mío ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me hacéis esto? Presiona Uuuuh Uper No, no Es que es que es que es que es que Pero ¿Por qué me hacéis esto? Yo no quiero vivir ¿Qué es esta partida? ¿Por qué me hacéis esto? Joder Madre mía Madre mía NER NER Faya el tilt Faya el tilt Faya el tilt NER FÉ PUEDE NO PUEDE SALE SALE SIN MIO MEDO NER QUE INCREIBLE 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 INCREIBLE